Música Galletita sano y salvo, miren, aquí con mi hermana Vamos a ver, a dejarla Ay, 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 ¿ya reconociste galleta? Ya estoy reconociendo tu casita Espérate, espérate, te voy a meter, hermana No es tan Está dormida Mira Ya te lo traje Ay, mi carita Ya no es algo, mira Ya no es algo Mira Ay, mami Mira, 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 ya lo va a meter allá Que casita Mira, trata de oír y de oír Es que ya se había acostumbrado allá conmigo mi gatito ¿Te viene a dar calor hoy? Ay, mi hermana te dije que estaba bien ronca Ay, está dormida Salida, dale, dale a tu hermana ¿Qué casita? Bájame la regla, está dala ¿Qué clave? Sí, qué clave Antes era mieroso, pero ahora sí ¿Ya? Ya está reconocida. Está bien gorda. Y se enfermó. Mira. Tía. Esta es tu casa. Antes era estamieroso, pero ahora se volvió tu novio. Ábrele para que se meta al cuarto. ¿Cómo le gusta estar en el cuarto? Este es tu cuarto. Este es tu cuarto. ¿Crees que no trate de querer irse? Ya que anda reconociendo. Anda reconociendo. Yo ya quería mentar. Todos los estás surtiendo. Yo estoy emocionada por que me traigan. Ah, sí. Cuando me traigan las cosas. ¿No me traigan las cosas? Porque viene ropa para ti. Es rompecabezas. Ah, rompecabezas. Esta es de mi mamá. ¿De mi mamá? Para ti. Ah, para mí. Esta bolsa es la que te mandan. Está bien bonita. Esta es la para la OFI. Me gustó. Ah, esta es para OFI. Sí, esta es para OFI. Ah, bueno. Y esta es tuya. Está bien bonita. Me gustó. ¿Y tu playera, Dani? Esa es su playera. Ay, una playera para Dani. ¿Ya ves, Dani? De manguita, ira. Sí. Para que no te queme el sol. Ya ven. Tus mayones. Es que te gustan harto. Dice que ahora que venga te trae tus vestidos. Es que todavía apenas se empiezan como a poner, yo creo. Porque no encontró. Chávez fue a buscar a la huelga sus vestiditos, pero no. Es que como todavía hace un poco de frío. Ahí está haciendo frío. Ajá. Sí, pues. Ajá. Por eso. Le digo, mi mamá también se pone pantaloncito. A ver, papi, ¿a ti qué? Deja, deja ver tu playera. Una playera y una bolsita de estas, Sira. Ah. Como dice que sabe que se andan usando los muchachos. Sí, ahorita se andan usando esas bolsitas. Los muchachos traen esta. Ajá. Yo estoy emocionada por ver que me trajeron. Ah. Me trajeron. Lejos. Ay, mira, yo traigo mi bolsa colgada. Esta bolsa me la trajeron a mí. Y aquí más cositas. Y ropita. Ajá, ropita, mira. Tienen leges y vienen blusitas. Para que te le pongas sexy a... Sexy a... A José. A José. Trae un... Mira. Mira. Ah, eso es como un shortcito y blusita, ¿verdad? Ajá. Sí. Está bonito. Me mandaron un rompecabezas. Pero muestra la cajita. Miren. Está bonita. Con mil piezas. Sí. Y no te dan un video internet tampoco. Sí. Sí. Buenos días, mi gente hermosa. Los saludo el día de hoy. Es un placer saludarles. Aquí vamos al mercadito a ver qué encontramos para hacer de almorzar. Hoy amaneció bonito el día, ¿verdad, ma? Ay, a ver. Tiene un... Está bien nublado, ¿verdad? Ajá. No se... No se ve que no va a hacer tanto calor, ¿eh? Y, pues, bueno, aquí vamos. Y ya estamos bien contentas porque ya llegó mi hermana Rosa. Ya fuimos a verla hace... En la... Ayer fuimos día por la tarde cuando llegó. Nos habló que ya había llegado, que fuéramos a dejarle a Galletita. Así que, pues, ya. Ya es. A Paño no se lo llevé todavía porque Paño está aquí con las perritas. Bien contento. Y me dijo, déjalo otros diguitas. Me dijo que me lo dejara otros diguitas para que anduviera ahí con mis perritas. Ya se acostumbró. Tiene compañía aquí. Miren, y así amaneció hoy Kutzamala, bien nubladito. Miren, está bien nublado. Está bien bonito el día. A veces a esta hora ya está el sol bien caliente. Pero no, ahorita no. Está muy fresquecito el día. Y aquí andamos en el mercadito, miren. Meche. Vamos a comprar un poco de fruta. Son tres frutas más y dos empanadas. A ver, amor mío, agárralo. Dame dos empanadas de chorizo. Verdad, cinco empanadas de chorizo. Gracias, mi hija. Vamos, hija. Y un beso, mi hija, por favor. Sí, una y un beso. Hasta mañana, chula. Y ahorita acá, a ver. Estoy saludando a doña Elenita, miren. Que hace poquito festejamos su cumpleaños, ¿verdad, doña Elenita? Y bien bonita fiesta que le hicieron, ¿eh? Me encantó su fiesta porque hubo de todo. Sí. 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 Le grabé sus toritos de fuego y el mariachi. Y la comida, no se diga, bien rica. Sí. Estuvo todo bien bonito de su fiesta. Sí que... Yo sí. Siquiera que me le hicieron, me gustó harto allá en el Zócal. Sí. Y fue bastante gente. Mucha. Mucha gente, sí. Y qué bonita fiesta le hicieron sus hijos. Mira, hace un año. Ajá. No te invitaron. Bueno, no pica. Ah. No, no pica, no. El salón nuevo. Ah, ya. Pero no me gustó como allá. No le gustó más acá en el Zócal. Sí. Ah, ya. Qué bueno. Qué bueno que se la pasó bonito. Ay, sí. Sí. Ay, sí. Y pues bueno, aquí estamos con doña Elenita. En Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Una se llama Berta. Una se llama Rocío. Elenita también se llama Rubén. Bueno, así es. Berta, Rocío y Rubén. Muchos saludos para ellas. Y mi hijo es Chive. Ah. 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 Todos están allá. Todos están allá. Oh. Saludos para Chive y para Pancho. Sí. Sí. Es lo que le digo. Aquí está mi madre. Sí. 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 No, sí, doña Elenita. Estuvo bien bonita la fiesta. ¿Verdad que estuvo bueno el mole, ma? Hasta dice Rosa, me la perdí. Y la miró, dice. Mi hermana Rosa. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. La hubieras invitado. Mire, apertaba. Está lleno. Llegó apenas ayer. Ah. Llegó ayer. Sí. Me la perdí, dice. Sí. Sí. No, sí. Estuvo todo bien bonito. Muchos saludos a sus hijos ahí a Estados Unidos. Y qué bonita fiesta le hicieron a su mami. Qué bueno. Qué bueno. Gracias. No, de nada, doña Elenita. Cuídese mucho. Y, pues, aquí está doña Elenita vendiendo sus productos. Miren. Bien trabajadora. Siempre la vemos aquí en la mañanita. Aquí, este, en el mercado. Pues, nos vamos, doña Elenita. Cuídese mucho, eh. Ándale, pues. Hasta luego. Ándale, gracias. De nada. Panecito de horno aquí, miren. Ah, quiero de... ¿Cómo se llama? ¿Empanadas de frijol todavía tienes, mija? No, son de pollo. Quería de empanadas de frijol. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Ay, qué bueno. Tres ponme, por favor. Y unas tres papitas, por favor. ¿Párenme a los dos pesos? Ándale. Ándale. Ándale, si te gustan apartar todo lo que querían, ¿no? No, no. 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 No, no, no. Sí, eso es Cellro, esta yo sola. No, sí. Qué bueno. Aquellitos. ¿En qué quatro? Para que las vean... Para que las vean... Para que las vean... Para que se les antoje. Para que vengan... Ay, cómo no se van a antojar, mira nomás que rico. Miren qué ricas gelatinas. ¡As van a poner las pulseras y á요! No, sí está bien, Nemi, por favor. Ay, están bien buenas. Y miren estas rojas, cómo se antojan. Bien llamativas. Vénganse las gelatinas aquí al mercadito con un mí. Hay de todos los sabores, colores, y miren. Todo bien rico. ¡Mande! Aquí tiene Margarita de todo, miren. ¿No fuiste Margarita? No pude ir, chula. Porque el guayabo, ¿sí? También hubo en el guayabo, ¿no? Bueno, también así, ¿sí? Ah, sí, así. No, en el guayabo me invitaron. ¿Y en el limoncito, sí? Sí, sí. Y allá estaba tu hijo tocando. Estaba tocando, pues. Me invito a la señora y... Aquí tiene Margarita de todo, miren. Pan de baqueta, semillas, chocolate, panochas, juguillo y comba. Miren. ¿Qué pasó? Te criollo, ¿viste? Sí. Y aquí andamos en el mercado, mi gente hermosa. Hoy no es día de tianguis, es un día normal. Por eso no hay tanto puesto. Ahora no vino ni Tomás Ayala. Yo lo andaba buscando porque quería unas calabacitas, pero no vino. Así que, pues, hay poca, hay pocos puestos. Ayer lunes, el lunes sí está más surtido de todo porque es día de tianguis. Pero aquí andamos en el mercado, miren. Este es el mercado de aquí de Zamala, miren. Ahí ricas coqueras, miren. Muy ricas las coqueras ahí. Doña Minnie, ¿no tiene chicharrón? Ahora no, mi amor. Solamente los lunes. Se me antojó el chicharrón. Ahora no tengo, Raki. Y es que ayer, ya no vine ayer. Tengo un chip, mira. Es lo que estoy viendo. Matitas de puerco. Puerco. Y puerco. Le llama la atención la cabeza. Me voy a llevar manitas de puerco, miren. Para hacerlas en chile verde. Con este, ¿cómo se llama? Orégano, ¿verdad, señor? Con orégano y todos los comisos aquí. Igual, ajá. Sí. Y quedan bien buenas las manitas de puerco en chile verde. Vamos a hacerlas primero, Dios. Y tiene harta longaniza, miren, Doña Minnie. Bien rica, que se ve la longaniza. Tiene carnita de chivo, miren, bien bonita. Dani quiere ir la cabeza. Yo lo miro con ganas. Gracias, Minnie. Ándale, chula. Gracias. Que se vaya bien. Saludos. Que la pasen bonito. No. ¿Viste bien, minta? Sí, nos vamos, cuídate. Sí. Sí. ¿Tiene chocolate de cereal? No, voy a comer mañana. Que no me lo traigo. Se me antojaba. Mira, ma, este para Rosa. Quiero a uno que acompañe a su gato. Este gris está bien bonito. Miren, ¿cuántos gatos? Está bonito. Pero ahí en la comida no son así chiquitos, ¿verdad? Todos están bien hermosos, miren. Aquí en el mercado hay bastantes gatos. Y es que aquí los alimentan bien, ¿verdad? Sí. Me quedaron tres cositas. No quiso, la que vino de abajo. Adiós. Está bien chiquito, miren. Pero eso le conviene. Está bonito. Mira aquí hay, este... Estas... Son como para ser, este... Gorditas. Querían un natal. Ahí, mira. Me voy a llevar mi pollo. Gracias. Gracias. Rico queso. Sí hay, de que hay, sí hay. Miren, y bien rico. Ahora no está doña Mari. A ver. Están frescos, igual nos cortaron ayer en la tarde. Todavía hay pinzanes, ¿verdad, doña Sofía? Sí, mamá. Sí, pues, ya se van a acabar. Toda la semana no trajeron. No trajeron. Es que ya se está acabando. Sí, ya se está. Están bonitas sus semillas. Están bien, este, coloraditas. Enchiladitas, ¿verdad? Enchiladitas, ajá. Jóquitela, jóquitela. Todo tarde, ya se ha gustado. De ayer en la tarde. Aquí encuentran de todo, miren. Tomatito, miren. De milpa, seco. Y el diabelas, pinzanes, pasados. Pinzanes pasados. Estos están hasta moraditos. Este es morado. Ajá, lo que veo que es moradito. Es morado, por favor, apriete. Estaba neyete. A todo el moradete. Bordito, huevos. De camarindos. Están bonitos los pinzanes porque están, este, frescos. Güeritos, ajá. Porque todavía no se ponen prietos los dos. Ajá, porque los que se trajeron aquí, están prietos. Por el sol. Aquí, ya que tienen rato con nosotros, se ponen prietos por el sol. Sí, por el sol. Porque están bien dulces. ¿Qué me llevas, linda? Paña Sofía, nos vemos. Ay, ya hay harto mango, miren. Sí, ya está bien maduro. Bien maduro que está allá. ¿Qué vamos a llevar? Sí. Sí, sí antoja, miren. Mango, creo yo. Y es que apenas empieza el mango. Aquí está el centro de salud de aquí de Puxamala. Y pues vamos a comprar chicharrón. Aquí pasa el chicharrón, miren. Con Carmelo, miren. Carmelo es hermano de Dalila. De mi amiga Dalila. Aquí pasamos al chicharrón. Bien rico, ¿eh? Este chicharrón. Así que ya llevo. Esto voy a hacer de almorzar. Primero, adiós. Hola, mi gente hermosa. Buenos días. Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a un viajecito a Altamirano. Vamos a Ciudad Altamirano. Saludos, mi gente hermosa. Vamos a Ciudad Altamirano. Te compré mandado para la semana. Y vamos a ver lo del material de las ventanas, ¿verdad? De un cuarto de arriba. Vamos a ver qué. A ver cómo están. Pues él me va a hacer las ventanas. Usted le sabe a todo. Porque ya también me le puso la luz. Todo lo que es la luz, todo él lo hizo. Y ya quedó. No se los he enseñado, pero se los voy a mostrar cómo le quedó. Y ahorita pues quiero ponerle la ventana. Las dos ventanitas y la puerta. Y pues ya le dije a José que me haga el favor de hacerles. Así que... Pues sí les amo un poco de todo el cociente a José. Vamos a pasar al agüita. ¿Y ellos salieron? Primeramente ellos pasamos. Sí. A mí se me antoja una de cítrica. Nosotros vamos con un playero verde. Así es, ¿cómo? De verdad. ¿Tú quieres chicharrones, papá? Papas. ¿De estas? Papas. Papas, ¿quieres? Ok, yo quiero unos de estas. ¿Con chile? Con mucho chile. Mira, aquí tiene también manguitos con chile. Manguitos verdes con chile. Ah, de naranja. ¿Hay café? Sí, nos quieren un poco. ¿De cuál más? Ah, de naranja, ¿por qué? De naranja. Hay una de naranja, por favor. Vénganse aquí a la agüita salguero. Está bien rica. A la agüita salguero. Es como los carnales. Es el carnales. Ah, sí tiene una calcita, miren, no es con 70. ¿Tú quieres salsa? Sí. Listo, ya lo veo. Tres aguitas y dos chicharrones. Unas papitas y unos chicharroncitos de esos. ¿Cuántos serían este? 70 chumas. ¿70? Wow, qué ricos mangos, miren. Muchísimas gracias. Yo pensé que era de roncope. No, es mango. Ah, es mango. Ah, está bien rica. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. De las aguas, mi carnal. Sí, sí, vénganse. Adiós, un buen día. Gracias, igual. Sí, toqueres, miren. Sí, ricas toqueres. Y bueno, miren. Este, me regaló la señora de las aguitas esta agua de, dice que es de mango. Yo pensé que era de roncope porque la vi bien amarilla, vean. Pero es de mango. Y me la dio para que la probara. Y sí, está bien rica. Sabe a pura pulpa de mango. Está deliciosa. Pruebala, José. Está muy rica, eh. Está muy rica, sí. Sabe mucho a mango. Es como pura pulpa de mango, ¿verdad? Así es. Está bien rica el aguita de mango, mira. Yo pensé que era de roncope. Yo cuando lo vi pensé porque la vi bien amarilla. Pero es porque es pura pulpa de mango. Está muy deliciosa, se la recomendamos. Está muy rica. Sí, está muy rica. Y pues bueno, yo le pedí una cítrica, que es la que a mí me gusta mucho. Y me traje unos chicharrositos de estos, sin salsa. Todo bien rico ahí, con el carnal. Aquí este puestecito está aquí en Salguero, Michoacán. Ahí en Salguero pueden pasar por su aguita. Sus chicharrones, su pulpa de tamarindo. ¿Qué más ven de mango? Mangos, naches. Naches. Fruta de temporada. Sí, toda la fruta de temporada. Ahí la pueden encontrar bien fresca, ¿eh? Así que se los recomendamos. Salguero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mango Tommy. Es como el de la huerta de la Ofe. Tommy se llama este mango y está muy rico. Y hay mucho mango maduro. Sandía. Aquí pasé con Yuri nuevamente a las plantitas, miren. Aquí ando buscando plantas. Y nos llevamos una corona de Cristo roja, bien bonita, miren. Voy a llevar esta corona de Cristo. Está bien bonita y tiene bastantes cactus, miren. Tiene mucha variedad, dice ella, variedad de cactus. Mi favorito fue este local. Sí está bonito, ¿eh? Si quieres, llévatelo ahorita que te lo cobre Yuri. Y llévatelo. ¿No necesita aún nada? Agua. O sea, poquita. Sí. Y miren, vean qué variedad de cactus tiene. Miren. ¿Sí me lo puedo comprar? Sí. Si te gusta, sí, llévatelo. Pues sí, me gusta. Tiene una gran variedad de cactus. Están bien hermosos todos. Este ya me lo llevé yo. Y este también ya me lo llevé. Y me llevé otro, fueron tres. A ver, Pepita, escógete. Está encerrado. Ah, ¿cómo te lo saco? No me imagino cuál quieres y se hace. Este, este que tiene mucho. ¿Le gustó ese nopal a Pepita? La opuntia. Sí, parece como si tuviera más. Hola. ¿Ese crece más o ya sí se queda? No, no crece tanto más así. Ah, ya. Y se está masivo. Todos esos boletos que ven aquí son hijitos. Ah, ya. Ya cuando te más grande es hijito, te lo amante, te deja que lo seque un ratito unos dos días y lo vuelve a plantar. Y ya se acaba de ver raíz. Ya ves, vas a hacerte de mucho. Nada más, para que lo planten, porque tiene mucho aguatito, se envuelve papelito en los deditos. En los dedos, para que no le pasen. Aguate, ¿verdad? Ajá, sí. Servilletito, un pétalo así y ya. ¿Ya viste? No lo vayas a agarrar. Sí. No. No, porque sí no, sí no. Y aquí estamos en el Zócalo de Ciudad Altamirano, esperando. Esperando a José. Miren lo que me compré. Y bueno, estamos esperando a José, nada más que saben que está bien caliente el sol. Y pues aquí estamos esperando a José. Mira. Aquí estamos esperando. Escuchando el canto de los pájaros aquí. Sí. Sí. Mala del estado de Guerrero.